¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Miren lo que tengo aquí. Un Fidget Spinning. Es azul. Bueno, yo creía que se me había perdido, pero no se me perdió. Lo encontré en este magón azul porque lo estaba buscando y entonces me robaron otro que es uno negrito y tengo uno de colores que prende. Pero bueno, volví. Regrese de nuevo. Este, borraron unos videos míos de YouTube porque... Esperen un momento. Porque Ikea era copyright. Y entonces, pues... Me abogaron los videos, me denunciaron. Y entonces... Esos videos que yo tiré, que son unos trailers de películas y eso, no los puedo tirar. Pero si ustedes se fijan y buscan trailers de películas, son canales que no hacen esas películas, o sea, que no promocionan esas películas. Y es ilegal eso, supuestamente. Y entonces, a mí no me dejan tirar trailers de películas y eso porque me gusta. No me dejan tirarlos, no sé por qué. Pero en otros canales sí, pero en el mío no. Y me borran este... Esos videos. Y estaba subiendo el video de mis fingers spinners y no quiso subir. Pero nada, era para que supieran eso. No, él va a volver a la normalidad. Desde hoy. Desde hoy va a volver a la normalidad. Voy a subir videos. Este, pues no sé. Solamente quería que supieran eso. Nada más. Y les voy a enseñar. Les enseñé el azul. Aquí está el otro. Este prende, mira. Vamos, hombre. Se me perdió uno negro. No lo encuentro. Pero nada, espero que se suscriban al canal. Y espero que le den like. Suscribanse. Hasta luego. Bye.